En las últimas horas, la segunda sala penal de apelaciones denegó la excarcelación a Catiusca del Castillo Muro, presunta implicada en la red criminal Los Limpios de la Corrupción. Declarar nula la resolución número 11 del 9 de noviembre de 2018 y declarar improcedente la solicitud de libertad por cumplimiento de vena presentado por la sentenciada Norma Catiusca del Castillo Muro. De acuerdo al pedido formulado por el experto en leyes, su patrocinada debía ser excarcelada porque la sentencia de tres años y cinco meses que se le impuso por participar en el direccionamiento de la obra mejoramiento de la transitabilidad peatonal del pueblo joven San Cristia a favor de determinada empresa constructora ya la había cumplido. En los casos en que el penado ha cumplido detención preventiva para los efectos de su procesamiento, la carga que implica esta detención provisional también sirve para los efectos de compensar la culpabilidad. Por lo que el tiempo sufrido de detención preventiva en el procesamiento se descuenta del término de la pena privativa de libertad, conforme indica expresamente el artículo 47 del Código Penal. Situación que fue debatida por la representante del Ministerio Público, quien señaló que la condena impuesta es por el delito de colusión y no por la acusación que se le sigue en el caso Los Limpios de la Corrupción. Si bien es cierto, la procesada ha tenido mandato de detención preventiva en el expediente 5207-2011, donde se deben investigarlo por los delitos de lavado de activos y a su presión invictiva para la ley incib. Sin embargo, señor, en el expediente en materia de esta audiencia, señor, por el delito de colusión, ella no ha tenido mandato de detención preventiva. Según el criterio de los magistrados de la mencionada sala penal, el abogado de Catiusque del Castillo debió haber solicitado el cese de prisión ante el décimo juzgado de investigación preparatoria especializado en delitos de corrupción a cargo del juez Reinaldo Leonardo Carrillo, sino el de su colega Carlos Larios Manay, del décimo juzgado penal anticorrupción.